Voy a hablarles de un muchacho Voy a hablarles de su vida y de aquellos tiempos pasados Si hay que recordar un rato No olvida de donde viene y aunque ya ha pasado el tiempo La humildad ha conservado La enseñanza de su padre y de su madre tan querida Siempre sigue recordando Ya bien puesta está la base y ahora sí va a ser un tramo Para seguir entonando Este niño fue travieso Le dijo adiós a la escuela y a sus cortos y de sus siete Le presentaron al bueno En un pueblo de Arizona su vida tomaba forma Le brindaron la confianza pa' mover libras de amor Con su mente siempre firme se movía entre las sombras De la ciudad de Tuzón Comenzaría su historia Esa raza de mi edad con sonora Ahí ya va mi compa Eduardo Y de los tiempos aquellos Cuántas veces por el día de la mañana Y en cajita de manzana Le metí gola a los fuero Muchas veces me pararon pero no encontraba nada Con la sonrisa en la cara señalaban la pasada Así fue pasando el tiempo y con el tiempo me enredaba En mi día tocó su puerta Cuando menos lo esperaba le cayeron a su casa Lo recibió con firmeza Ya sabía lo que venía y con la mirada serena Recibió la gran sorpresa que le daban los mangueras Ya no se pudo hacer nada y con la tarjeta cortada Terminaba en agua prieta Hoy las cosas han cambiado Aquel muchacho calmado su pueblo ha regresado Pero sigue patrullando Le brindaron el apoyo y el hombre anda trabajando Con sus rifles y sus radios se le envía patrullando Sea de Dios, sea de noche, con las pilas hasta el toque Yo no he visto en Villa Hidalgo Soy feliz con mi familia Tres estrellas me iluminan y también hay un varón Que completa mi alegría Hay amigos y hay corrientes pero así es este negocio El modo ya que le hacemos lo soy monedita Y si hablamos de amistades, saludos, mi compachón Lo sigue firme con nosotros Esto aquí no ha terminado Subiendo tiro a la nueve y escuchando este corrido Seguiremos activados El AK-47 lo cargamos siempre disto Que te queda que de vos que yo eres y sale vivo Que mi voz no tiene nada si es que se meten conmigo Fue así mi compa gordo Saludos hasta Sonora para usted y para su equipo ¡Suscríbete al canal!